¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz porque hoy vamos a abrir Barbies ¡Juguetes! He visto estas Barbies por todo internet Que las abren Son muy divertidas de abrir Y todo eso Incluso hasta Luisito Comunica Abrió estas Barbies De Color Reveal Y dije yo, ¿por qué todo el mundo los anda abriendo? Tan bonitas son Como dos años después decidí comprarme estas Compré una pequeña y una grande Para ver si es cierto y comprobarlo por mí misma Voy a empezar abriendo la más grande A ver, se abre por aquí Uy, ahí está Yo no sé si necesito agua para esto Yo creo que sí A ver Lo quito todo, me imagino No, o no sé Bueno, lo voy a destapar todo ¡Sorpresitas! ¡Amo! ¡Ah, eso me erró! Vamos a ver Ay, lo rompí antes de tiempo ¡No! Instructions ¡Sorpresas! ¡Amo las sorpresas! ¿Qué abrimos primero? Las sorpresitas estas, ¿no? La que ya rompí aquí No tengo ni idea Bueno, ya lo vi Ya lo vi Es un peine Es muy fácil de romper Ah, este es el peine Miren por acá Este es el peine No sé si también le echas agua Y sale algún color No sé Vamos a ver las instrucciones A ver, yo creo que solamente la Barbie Tenemos el siguiente regalo Miren ¡Ah! Dicen no en el agua Ah, bueno ¿Y este qué será? Vamos a abrir este Ah, son unas botitas Miren Parecen las botitas que yo usaba en Guate Con las botas de Ule Están, están ok No soy fanática No me encantan Pero están bonitas Aquí están Siento que podría ser un poquito mejor ¿Qué opinan ustedes? A ver Hasta ahora No estoy encantada con esto La verdad Yo la verdad Tengo la duda De esto O sea ¿Qué es esto? O sea Vamos a ver Es como Como plano Parece como que fuera una sábana O algo ¿Sí ven? Vamos a abrirlo Miren Esto en verdad Está muy cool Creo que esto es como para la lluvia O algo así Por eso Es que trae las botas Y eso Ay, está muy cool Ok, ok, ok Voy entendiendo más o menos Lo que está pasando Ya me va convenciendo Un poquito más Hasta ahora Esto es lo que hemos abierto Las botitas Esto y el peine Siguiente Regalito Tenemos este Esto se toca como un casco Vamos a ver Vamos a ver Si sí es un casco O no Como Siento que es algo como para No sé Vamos a ver A la lluvia Ah, no, no es un casco Es una gorrita O sea Una gorrita Con las botas Y esto ¿Qué clase de outfit es ese? Nunca había visto un outfit tan raro Desde cuando te pones gorra Cuando va a llover Bueno, que es de plástico Uy, pero esto molesta en la cabeza Ok, igual Está cool Y falta el último regalito ¿Qué será? Vamos a ver Uy, casi lo corto Es una faldita ¿Qué outfit de lo más raro este? La verdad ¿Cómo que una falda es rarísimo? Bueno Vamos a ver qué muñeca nos tocó Se acabaron las sorpresas No Vamos a abrir la muñeca Estoy como ansioso O ansiosa, perdón Por esto Vamos a ver ¿Qué muñeca creen que nos toque? Vamos a ver ahorita ¿Qué les digo? Esta es la muñeca que me tocó Y la verdad No me parece tan bonita Es mi humilde opinión O sea, para qué les voy a mentir ¿Verdad? El pelo Empezamos por el pelo El pelo se ve muy No sé Como muy chafa No sé Mi impresión la verdad No es la mejor Miren el pelo De esta muñeca Se ve muy Muy chafa Como que no se ve De buena calidad Y Tampoco Como que me agrada mucho ¿Saben? Como que siento que pudieron Ver hecho un poquito De mejor trabajo Tal vez la cara No está tan mal Y es el pelo El que la está haciendo Ver como mal Porque miren el pelo O sea Vean el pelo Ni siquiera se le agacha ¿Sí ven? Está como todo loco ¿No? O sea Qué mal Siento que me puede haber Llevar una mejor impresión La verdad Estoy como Decepcionada Pero bueno Vamos a meterla En esto Porque así Es como es La técnica Ok Aquí tengo Agua Vamos a Ponerle agua A esto Yo creo que no va a ser Suficiente Wow Esto sí ocupa Agua Miren Segundo cosito De agua Creo que por ahí Creo Vamos a meter La muñeca No sé Cómo funciona Esto A ver Metamos La muñeca Uy 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 Oh Ah Ok 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 Se está Despintando Se está Despintando Tapamos Ay no sé Qué estoy haciendo Mucho Tapamos Dejamos Acitamos Qué hacemos Miren qué cool Parece que ya estoy ahogando Como que Ay Necesito ayuda Mi amor Me gusta mucho Me gusta mucho Como el agüita Está bueno como para hacer Los viviones de los reborn Sí o no Me encanta Ok Llevo como Cinco minutos esperando Yo creo que ya no No sé No sé qué hacer ¿Qué hacemos? La sacamos ya La Ok La voy a sacar Oh ya se le quitó ¿Y esto qué? Ah No se le voy a quitar eso ¿Es en serio? Según yo Cuando se le quitó la pintura Iba como a tener un pantalón Ok Wow Que No Wow Ay no Pero criticar es muy mío En verdad O sea ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Bueno Está hablando algo de la boca Aquí No sé si le pongo agua fría Se despinta la boca ¿Y qué? ¿Qué se va a despintar? Me voy a ir otra Y todavía se le despintó la boca ¿Qué? No ¿Cómo? ¿Cómo la? No ¿Qué es esto? O sea ¿Qué? Ok Está bien Ok Bueno Vamos a vestirla creo No sé Vamos a secarla con la tuituaya Porque está como Está como ceniza Le vamos a poner su falda Yo creo que estas son las mermaids Ah bueno No Esperen A esta sí le va a cambiar el color de pelo Por lo que estoy viendo Así que creo que va a estar un poquito mejor Esperemos que el pelo sí sea más De buena calidad ¿Y todavía le traban esta falda toda fea? No 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 Perdonen Pero yo sí estoy como decepcionada con esto la verdad O sea Me esperaba Me esperaba no sé Una No sé Una mejor Barbie De mejor calidad Porque si se la vi a alguien en TikTok Y yo dije Ay qué calidad Sí son bonitas Pero como que ¿Quién se viste así? Ay no 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 la verdad No No es como que Volvería a comprar una de estas Barbies No 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 Mejor compro lo que yo puedo ver en la cajita Y ya Disculpen No sé Ustedes me pueden dejar su opinión ahí abajo En los comentarios No sé si A veces YouTube me lo desactiva Pero por si no Me lo deja Ok A ver Bueno ya con la bata esta Sí se ve un poquito mejor Las botas Como que no ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver con la gorra? Ni le queda ¿Qué es esto? Bye Se cancela el video Adiós Vamos con la siguiente Que esta sí es una pequeña Espero que no nos deje tan decepcionados Como nos dejó La que abrimos ahorita Vamos a ver Ah esta también está una cajita Oh ok Ok Esta se ve algo así Vamos a ver Esta trae seis sorpresas Trae una como en caja Ah no Es la muñeca Ok Perdón Esta otra Otra Y ahí está lo que trae Vamos a ver ¿Cuál abrimos primero? ¿Saben como que quiero abrir la muñeca Primero Para ver qué impresión me llevo? Vamos a ver Como que tengo un poquito de fe en esta Como que siento que va a ser algo mejor No sé Vamos a ver Vamos a ver A ver Ustedes la van a ver primero Yo voy a cerrar mis ojitos La voy a sacar Esta es pequeña ¿No tiene pelo? Ay no tiene pelo Ay no tiene pelo ¿Cómo es? Díganme ustedes Va Uno Dos Tres Ay Ella es muy bonita Sí Como que sí Por lo menos Bueno Como que no Bueno espérense Creo que el pelo viene por aquí Mejor que no tenga pelo Porque a ella Por ponerle pelo Miren Se ve como No sé Muy chafita Pero está muy bonita ¿Saben? Me gusta De esta sí me llevé buena impresión No tengo agua Y qué perece ir a traer Ok vamos a meter La muñeca Y la tapadera Yo creo que no es Yo creo que no es necesario Esperemos Guau El pelo creo que también tiene un color O cambia de color Ok En lo que la muñeca se No sé Se disuelve No sé Voy a abrir los regalitos Vamos con el primero Unos zapatitos Son así Como unos patines Miren Qué bonitos Ok Estos están más bonitos Que las botas Y esto Es Ah Una faldita Todas traen falda O como Miren Es una faldita Como que todas trajeran falda Ok No está mal Está mejor Que la otra Porque tiene color Y esto Es como Algodón de azúcar Su faldita Siento que me falta algo O sea No veo todo completo Aquí no tiene pelo La muñeca O algo O sea ¿Qué? O sea ¿Es pelona? O como Ok Estaba viendo las instrucciones Y si trae pelo La falda Y los patines Y esto Pero no encuentro la otra bolsa Ah Aquí está Ah Ok 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 Y yo la puse de cabeza Así a la muñeca Dije yo ¿Por qué se le despinte el pelo? Pero ahora Ahora veo que no O sea Trae pelo aparte Ah Ok 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 Vamos a hacer esto Vamos a abrir El pelo Ah A ver el pelo Ay Es del mismo color Que es Bueno Casi que Uy Dios mío El pelo tan feo Ok Fan del pelo No soy A ver Vamos a ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera se lo puedo meter Ok Esto es lo que pude hacer Ok Fanática Sí de esto No soy O sea Ni siquiera se lo pude meter Ok Pero la muñeca No está mal Ok Ya como que Lo usaría sin esto Ah Ah Y todavía no ¿Y lo que hizo? Muñeca mala Ay no Mala 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 Bueno Vamos a ponerle su faldita Su ropita Sus patines A ver cómo se ve Ok Y aquí está No soy fan De la ropa Ni del vestuario La verdad Mi honestidad Mi humilde opinión Pero está bonita la muñeca Me conformo De esta Pues el pelo O sea Siento que tal vez Le hubieran puesto otro pelo Sería mejor Y Y estas son las muñecas Las sorpresas Y esto Ha sido todo por hoy Chicos Espero les haya gustado Este video No se olviden de darle like Suscribirse en mi canal Allá abajito Para más contenido Me pica Me pica Me pica Similar Y No olviden de chequear Mis otras redes sociales Que están en la cajita De información Nos vemos a la próxima Adiós